Un incendio supuestamente provocado causó daños estructurales en un domicilio de la zona del kilómetro 9, doble vía La Guardia. Un incendio de tipo estructural en una vivienda, donde el incendio se sustituyó solamente en un compartimiento. La habitación de este domicilio ubicado en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia quedó consumida por el fuego. En el interior estaban cuatro personas, entre ellos tres menores. Todos salieron a tiempo afortunadamente. Por fortuna el tiempo de respuesta oportuno evitó de que se propague en toda la casa y solamente se dan daños minimizados en un compartimiento. En el afán de recuperar los objetos más valiosos, la mujer que alquilaba esta habitación resultó afectada por el humo tóxico. Tenemos una persona intoxicada que por el intento de salvar alguno de sus bienes ingresó reiteradas veces y se intoxicó a la señora. ¿A los menores no les pasó nada? No, no tenemos más víctimas.